Hola, ¿qué tal compañeros y profesores? Reciban un saludo muy especial. Hoy quiero hablarles de la importancia de la cultura musical de carácter folclórico y popular. En nuestro país hay variedad de compositores de distintos géneros musicales. Costa Rica tiene gran talento, sin embargo, la mayoría de ellos no son reconocidos. Vamos juntos a viajar por el tiempo y conoceremos a una persona que ha representado a Costa Rica a nivel nacional e internacional. Con lo anterior, conoceremos al señor Juan de Dios Granados. Y esta es su historia a través de la música. Juan de Dios Granados Méndez nace en Aguazarca de San Carlos el 1 de abril de 1968. Granados se percató desde los 8 años de edad su pasión por la música, motivado por su padre, quien también era músico y tocaba instrumentos como la guitarra y la marimba, componiendo su primera canción del género balada a tan corta edad, a sus 10 años. Estando en quinto año de la escuela, ingresó a la estudiantina del Colegio Técnico Profesional Aguazarcas, donde participó durante 12 años. Compuso varias canciones para ella, con las cuales ganaron varios festivales. Costa Rica Joven, hoy el Festival de las Artes. Además, tuvieron muchas giras por el territorio nacional y varias al exterior, México y Panamá, en dos ocasiones. En los años 90, conformó el dúo musical con una también compositora y cantante sancarleña, Andreina Arce, llamado Mi Tierra. Tuvieron la oportunidad de grabar un material original con varias de sus canciones, con el grupo Mi Tierra, participando en un reconocido festival nacional llamado Grano de Oro, el cual ganaron con una de sus canciones originales. Además, en el año 2000, formó parte de una agrupación musical llamada Verano Express. También grabaron un CD con canciones originales de Granados, Al Ritmo de Cumbia. En esa misma década, formó parte del Ministerio Musical Católico, llamado María Auxiliadora. En la última década, empezó a grabar canciones como solista, siempre usando diferentes géneros musicales, como cumbia, trova, po, merengue, salsa. Además, Granados ha compuesto varios himnos para colegios y escuelas de la zona norte, entre ellos el Colegio Gastón Peralta en Los Llanos, la Escuela Mario Salazar Mora, y además himnos para la Cooperativa Coopelesca en Ciudad Quesada. Granados es un instrumentista y compositor costarricense con más de 200 canciones. Algunas de sus reseñas musicales son La Navidad del Loco, una canción basada en hechos de la vida real, que relata la vida de un ciudadano sin hogar llamado El Loco, El Loco del Pueblo. Sigues aquí, canción dedicada como homenaje a su hijo Brandon, quien falleció en el año 2018. Cielo Aguazarqueño. La canción Cielo Aguazarqueño es el himno que compuso Juan de Dios para el Distrito de Aguazarca de San Carlos. Hoy en día, Juan de Dios Granados es profesor de inglés por profesión en el Colegio de Aguazarcas. Además, en el 2018 inició un proyecto llamado BJM, donde transmite a través de la televisión programas de contenido espiritual, cultural y cívico. Bueno, una de las limitaciones que tuvimos fue el factor tiempo para hacer una entrevista personal. Sin embargo, logramos concretar unas preguntas por medio del WhatsApp. Gracias a la tecnología de hoy en día, realizamos una pequeña entrevista a través de el WhatsApp. Así que, escuchémosla. ¿Por qué empecé a componer música? Bueno, hubo algo natural que en su momento me indujo a producir algo. Recuerdo que la primera vez, estando yo en cuarto de la escuela, hice una canción, por cierto, una canción de amor, imagínate, a los 10 años, y se la llevé a la maestra para que la escuchara, y entonces, gracias a ella, ella se llama Lourdes Quirós, es de Ciudad Quesada, ella fue una de las personas que más me motivó a seguir componiendo. ¿Cuál es su canción favorita? Creo que hablar de una sería injusticia. Todas las canciones son como un hijo para uno, porque uno las quiere, porque nacieron de uno. Entonces, yo pienso que todas son favoritas. ¿Qué consejo les da a las futuras generaciones en la música? Que sean, ¿cómo lo llamaríamos? Que sean, que no imiten, no sé cuál es la palabra, que sean originales, no sé si es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos mucha porquería de música sonando, compositores como Bad Bunny, que no sé ni cómo se llaman compositores, cualquier cosa tira y, lastimosamente, por la incultura de las personas, son canciones que pegan y se hacen virales sin un contenido, o sea, con un contenido pésimo. Entonces, yo lo que le pediría a los que les gusta componer, que sean originales, que busquen dar un mensaje, que busquen fomentar valores. ¿Actualmente sigue componiendo? Sí, compongo muchos himnos para escuelas y colegios, música para mí también. En diferentes, diferentes géneros, cumbia, reggae, un día esto se hizo una de reggae, balada, salsa, merengue, todos sus géneros. ¿Qué experiencia ha tenido como músico? Muy bonitas experiencias, he podido viajar a otros países, con la Argentina viajé a México, viajé a Panamá, he podido, cuando estuve en Estados Unidos, de una u otra manera, representar mi país en la universidad. En fin, ha sido una experiencia muy bonita. Mi papá, que fue el que me enseñó a tocar guitarra, a los 10 años, se llama Juan Granado Jiménez, ya falleció. Y mi mamá, que siempre me apoyó mucho, se llamaba Aida Méndez Carvajal. A continuación, vamos a escuchar uno de los himnos que Juan de Dios Granados realizó a la comunidad, al distrito de Aguasarcas. Se llama Cielo Aguasarqueño. Escuchémosla. Cielo Aguasarcas. Cielo Aguasarqueño. Cielo, libre y puro, tú que no es la tierra, convidas con tu paz. Cielo Aguasarqueño. Pedacito de alma, azul como los ojos de mi eterno amor. Cielo Aguasarcas. Cielo Aguasarcas. Cielo Aguasarcas. Se inclinen ante ti Esquita lluvia Y tu alegre sol Levantan la cosecha Del bravo sembrador En noches ceredras Las estrellas vuelan Con tu velo negro hasta el amanecer La luna orgullosa Contempla tu grandeza Y con rayos de plata Vamos al casal umbral En noches ceredras Las estrellas vuelan Con tu velo negro hasta el amanecer La luna orgullosa Contempla tu grandeza Y con rayos de plata Aguasalca saldrá Cielo aguasalqueño Paisaje de un artista Que con todo empeño Y anhelo este pinto Espero que les haya gustado La canción Cielo aguasalqueño Que actualmente es Interpretada por la estudiantina Del CTP de Aguasalca A continuación vamos a escuchar Otro tema realizado Por el señor Juan de Dios Granados Esta vez es un tema Dedicado a su hijo Brandon Que lamentablemente Falleció en el año 2018 Brandon era un instructor De baile profesional Y la canción se llama Sigues aquí Dedicada a su hijo Brandon Sigues aquí Aquí en mi alma Y en mi pecho Como ayer Vives en mí No tu recuerdo Sino todo tú también La soledad quiere robarte En mi vida tu lugar Aquel retrato en la pared Me dice que no estás Pero tu aroma aún se siente aquí En tu habitación Estás aquí En tu ropero En tu música En mi mesa Estás aquí Aunque me digan todos Que te has ido ya Estás aquí Aunque repitan mil veces Que ya no estás Estás conmigo Y eres tú Mi realidad Y estas notas Hoy tú las puedes Las puedes bailar Ya llegó el bailador Llegó para quedarse Vamos a bailar este son Con él Que la música Que la música no pare El cielo se une A mi voz Que los ángeles Lo canten Ya llegó el bailador Con azúcar Y candela Vamos a bailar Este son Con él Que la noche Apenas empieza Sin cesar Sigues aquí Aunque me pidan Que te deje ya marchar Estás aquí Aunque me digan Que he evado la realidad Vives en mí Aunque mis ojos Me traicionen al mirar Aunque el silencio Me atormente Sin cesar Estás aquí Y esta canción Tú y yo Vamos a cantar Ya llegó el bailador ¡Brandon! Llegó para quedarse Aquí en mi corazón Vamos a bailar este son Con él Otra vez, otra vez Que la música no pare No, 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 no pare El cielo se une a mi voz Todos juntos allá Que los ángeles lo can Aún no, 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 no Ya llegó el bailador ¡Brandon! Con azúcar y candela ¡Qué sabor, qué sabor! Vamos a bailar Este son Con él Otra vez, otra vez Que la noche Apenas empieza Ya llegó el bailador ¡Brandon! Llegó para quedarse Aquí en mi corazón Cuando a bailar este son Con él Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez La música no pare No, 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 no pare El cielo se une a mi voz Todos juntos allá Que los ángeles lo can Te amo, hijo Amo, amo Nuestro distrito queda siempre muy en alto cada vez que Juan de Dios nos representa a nivel nacional e internacional. Sigue siendo un orgullo para todos los aguasarqueños. UCAR, Universidad Continental de las Ciencias y las Artes